La madrugada de este martes fue detenido por agentes municipales de Querétaro Capital, Luis Alberto Blanco Flores, el Pelochas OM28, líder del cártel del Golfo en Reynosa, Tamaulipas. Fuentes del Gabinete de Seguridad informaron que fue capturado luego de ser denunciado aparentemente por su pareja, con la que tuvo un altercado en su domicilio. El Pelochas cuenta con una orden de aprehensión y es identificado como uno de los principales generadores de violencia en el norte de Tamaulipas. Tuvo un altercado y hay una persona que lo señala como Luis Alberto Blanco Flores, señalaron autoridades del Grupo de Coordinación Tamaulipas. El abatimiento en 2017 de Julián Manuel Loiza Salinas, el comandante Toro, desencadenó una lucha interna entre las células de Blanco Flores, Humberto Loiza Méndez, Fetillo Ovetito, y Petrodilo Moreno Flores, el Panillo, por el liberazgo del cártel del Golfo. El comandante Toro era responsable de las operaciones de la violenta organización criminal en Camargo y Ciudad Mier, entre otros municipios de la llamada frontera chica. Con su muerte quedó fraccionada esa célula del cártel del Golfo lo que ha derivado en una disputa por el control de las actividades ilícitas que realizan. En enero pasado, elementos de la Marina privaron de la vida a Humberto Loiza Méndez, Fetillo Ovetito, sobrino del comandante Toro, en un enfrentamiento en la ciudad de Nuevo Laredo. Tras la muerte de su tío, el Betillo se había quedado como jefe de plaza del cártel del Golfo en Reynosa. De acuerdo a informes policiales, Petronilo Moreno Flores, el Panillo, no estaría operando ya en la zona. Tanto el Pelochas como Panillo bajaron su presencia y actividad luego que el gobierno del estado colocó espectaculares en varias ciudades de Tamaulipas en los que ofrecía una recompensa de hasta dos millones de pesos a quien o quienes aportaran información importante que permitiera dar con su captura. En el cártel del Golfo existe una fractura que originó el surgimiento de una fracción denominada cártel del Golfo Matamoros que está aliada con los Zetas Vieja Escuela y Cárteles Unidos. Más información en el blog del narco.com.